Y en la provincia china de Guiyang, los encargados de un zoológico están con los pelos de punta y todo porque unos relajientos y comelones inquilinos les están dando una lata de aquellos. En el parque de Oyalanchan habitan unos singulares inquilinos. Se trata de un grupo de monitos que no pierden la oportunidad de convivir con los visitantes, sobre todo porque les dan comida y otras delicias. Pero en su afán de arrebatar el alimento, los macacos se han vuelto un tanto violentos. Se han registrado muchos incidentes todos los días en donde los monos dañan a la gente. Pero no todo es culpa de los changos. Las personas que acuden al parque no respetan los letreros de seguridad que advierten que no deben acercarse a dos metros de los peludos y menos darles alimento. Hay gente que arranca los anuncios de que no se permite alimentar a los changos. Es más, se quejaron con el gobierno municipal para que bajemos las medidas de seguridad. Por lo tanto, hasta ahora seguimos realizando nuestro trabajo con las medidas preventivas. Ahora, los monitos se han convertido en todos unos expertos en conseguir comida. Desde un refresquito, una paleta para el calor y hasta una banderilla de frutas. Todo es bienvenido. Incluso algunos utilizan la táctica de echar montón. ¡Venga, venga, venga, venga! La administración del parque estima que el número adecuado de macacos no debería ser mayor de 200, pero actualmente se triplica esa cantidad, lo que sin duda es un serio problema. Por ello, se tiene previsto mudar a algunos changos al otro lado de la colina para darles mejor atención. TBCN, Eduardo Guzmán.